Y en la mañanera el presidente López Obrador solamente se limitó a decir que la Fiscalía de la Ciudad de México es la que tiene que informar sobre la extradición de Ahumada. Pero en ediciones anteriores de la mañanera el presidente incluso manejó la idea de cómo es que vía Ahumada fue que Diego Fernández de Ceballos y Santiago Krill mueven ese video de René Bejarano precisamente a Televisa, al programa del misógino de Víctor Trujillo, su personaje de Sátira Política, Broso, y que exactamente cuando está al aire es que lo confronta y etc. En un montaje bárbaro y muy interesante. ¿Tú consideras que exista una verdadera rencilla o diferencia directa entre el presidente López Obrador y su movimiento con Carlos Ahumada? Te lo pregunto porque ayer en esa la cueva de los defensores de los malandros, anoche, lo entrevistan y dice que es una venganza, así como su expareja, como bien lo mencionas, como Rosario Rubínez, es una venganza. ¿Hay algún tipo de situación personal o fuerte entre Ahumada y el movimiento de la cuarta transformación, específicamente con López Obrador? Yo creo que no, para nada. De hecho, ellos mismos fueron los que intentaron sabotear a su amigo Ahumada. Este personaje que, insisto, estuvo vinculado con Raimundo, con Javier Solorzano, con estos personajes que son lesivos. Incluso el propio Ciro Gómez Leiva escribió en su momento el acercamiento que tuvo con Ahumada en las páginas de Nexos de Héctor Aguilar Camín. Ahí hace una crónica, yo la leí en su momento. No sé si esté de forma digital, habría que buscarla, pero ahí está el acercamiento que en su momento también tuvo Ciro Gómez Leiva. Entonces, ¿de qué están hablando? No hay ningún tipo de vendetta personal, ningún tipo de rencilla que buscaría estar zanjando el presidente López Obrador. Todo lo contrario, se les está saliendo de control. La propia Rosario Robles no fue señalada por el gobierno de López Obrador, fue señalada por este grupo de periodistas comandados por el equipo de Claudio X. González a través de Animal Político, porque ese reportaje de la estafa maestra salió publicado precisamente en este medio de comunicación y se le dio un vuelo tremendo. No fue el gobierno de López Obrador, no es el gobierno de la Cuarta Transformación el que está decidiendo que Carlos Humado venga para acá. Es la fiscalía, es la fiscalía de Gertz Manero, que es un personaje indócil, que es un personaje que ha sido lento en sus movimientos, en los movimientos de la FGR. No es una solicitud de López Obrador, no es una solicitud personal. Este personaje ha sido lesivo a los intereses no solamente económicos, no solamente empresariales, sino también a los intereses políticos y sobre todo dejó lesionado al periodismo de este país. Las lesiones se las produjo él a estos personajes, estos personajes que en su momento declararon que tenían vínculos muy estrechos, incluso lo hemos referido aquí en Sin Censura, a manera de anécdota que se cuenta en los pasillos de la gente que trabajó en el Independiente, porque se sabe que el mundillo periodístico es muy pequeño. Y bueno, tenían ahí al ex procurador general de la República, Rafael Maceo de la Concha, jugando cascarita ahí en las oficinas del Independiente, donde tenían una canchita ahí como no queriendo la cosa. Entonces, no es ninguna vendetta personal, Toño. Yo creo que se trata de un asunto de justicia. Este personaje tiene que responder ante estos miramientos, ante estas pruebas categóricas. Y todo lo que digan, pues son pataleos. Rosario Robles no fue puesta, llamémosle así, por el gobierno de la Cuarta Transformación, sino por estos personajes, Claudio Equis González, animal político, estos sujetos que ahora están tan virulentos con López Obrador y que paradójicamente están asumiendo una defensa de Ahumada y de Rosario Robles, fueron los que pusieron el dedo en la llaga. También esto se fragó, como tú bien dices, en los pasillos y en los estudios de Televisa. Estaba ahí René Veljarano, se le iba a hacer una entrevista y se hizo todo a modo. Diego Fernández de Ceballos, Santiago Ucril, utilizaron ahí el vínculo que tenía Federico Dorin con Víctor Trujillo. Todo estuvo perfectamente orquestado. Y cuando Veljarano va a la entrevista, pues bueno, lo pasan al estudio de Víctor Trujillo, el misógino, y pues bueno, ya el resto es historia. Entonces no se trata de ninguna situación personal, querido Toño. Gracias.